Buenos días a mi gente linda que nos ve a través del canal de YouTube de Holman Aragón es un placer saludarles hoy y estar con ustedes desde el proyecto que hicimos de la laguna con la estampa electric, muchos me dijeron en los comentarios que había sido con la bomba de 12 voltios, entonces previendo eso yo dejé armada el proyecto y quise venirles a hacer la prueba, la segunda prueba, una tubería de descarga de 4 metros y medio, 3 cuartos de pulgada, al final tenemos una válvula antirretorno de cortina y esa se pone al final con dirección de flujo hacia arriba, hacia acá, la parte de arriba está conformada por un codo de 45 grados, un niple de 3 cuartos, una T de 3 cuartos, un conector, un adaptador hembra de 3 cuartos y su llave de 3 cuartos igual, aquí se soldó al barril, se le hace un orificio al barril y se suelda un niple de rosca de un tubo galvanizado, esa es la parte de carga, la carga en la de descarga tenemos una llave de 3 cuartos, un codo de 3 cuartos y un niple, un niple de 3 cuartos y un conector macho, un adaptador macho de 3 cuartos para acá, esa si se enrosca en el barril en el orificio pequeño, en la parte de abajo tenemos un adaptador macho de 2 pulgadas y un codo de 45 grados, esa es la conexión que tenemos de la tampa y tenemos la respectiva tubería pues que son 20 metros hacia el final, pruebo y aquí tenemos al final lo que es la llave que me decían las personas, que si el sistema había que estarlo cebando cada vez que venimos yo les digo que no, que es un sistema perpetuo como le llamamos, como esto está, yo cerré esta llave ese día y esa tubería quedó llena hasta la quebrada, entonces tenemos ya lista la tubería, o sea abrimos la llave y comienza a salir el agua perpetuamente, vamos a hacer la prueba, ahí está vean, ahí comienza a salir el agua allá de lo que es la tubería pues y va a comenzar a hacer succión del barril y así queda pues, entonces cada vez que abramos la llave vamos a tener agua, porque tenemos una válvula antirretorno allá y siempre vamos a tener el agua pues disponible porque no deja salir eso queda en circuito cerrado, aquí ya nos regresamos al barril oigan, ahí se oye como cae el agua, ahí se oye como cae el agua, y allá está saliendo pues en aquella parte al final, es un sifón completo, vamos a seguir hasta allá y vamos a hacer una toma con el ariete para que ustedes estén claro de lo que fue el trabajo, aquí vemos el agua, vean, aquí tenemos el ariete hidráulico universal, como lo construimos, una válvula antirretorno de tres cuartos de pulgada, un conector macho de tres pulgadas, un niple de dos, un codo de tres cuartos, niple de dos, de tres pulgaditas, una T, otro niple largo y un adaptador para, de un reductor de una a tres cuartos, y lo tenemos acá, un niple de tres cuartos, dos conectores machos, un antirretorno igual que esta de tres cuartos y tenemos la T, una reducción a media, aquí tenemos un metro, la cámara de presión es de un metro de largo, con reducción a tres cuartos, tapón, camisa y reductora, y aquí salimos a media pulgada, este es el ariete de nosotros, lo primero que hay que hacer es conectar el ariete a la tuberilla, cerrar la llave de media pulgada y conectar el ariete, conectar nuestro ariete, acá la llave, ahí lo tenemos conectado, está ejerciendo presión, entonces para hacerlo funcionar, primeramente cerremos esta llave y le damos varios clics, ahí está funcionando, esa es la primera, cerrar la llave y hacerle el clic, un poco esta llave para que vaya saliendo la presión, vamos a amarrar nuestro ariete, ahí lo tenemos funcionando, vamos a probarlo con la manguera hacia arriba, vamos a instalar la manguera, primero cerramos así la llave, estábamos fallando, ahí es, cerrada la llave, abrimos un poco para que vaya llenando lo que es la manguera, y vamos a ir haciendo la prueba, aquí tenemos la manguera, ya está saliendo agua, vamos a ir subiendo con el tubo, la manguera, ya vemos que estamos a un metro, a un metro de diferencial, vamos a ir subiendo la manguera, ya estamos más alto que la laguna, ya vamos a ir subiendo, vamos a un metro de diferencial, vamos a ir subiendo, vamos a irla subiendo más ustedes vayan viendo estoy chorreando el agua vamos a ir subiendo el otro posto ahí estoy chorreando el agua ahí estamos más o menos 4 metros vamos a seguirla subiendo más estamos más arriba vamos a tratar de subirla al palo ahí tienen el agua muy complacido de poder realizar la prueba hoy más diseñada para el ariete y el áulico con el sifón muchos decían que no, que no se podía que lo había hecho con la bomba de 12 voltios ahí vemos no lo hago más arriba porque no enfoca más el teléfono pero vemos que está funcionando pues de maravilla ahí viene cayendo el agua síganos siempre creo que estos videos son pocos como les he dicho son pocos videos con esta reacción hacer en cadena todo el sistema sifón, ariete, estampa gracias y síganos siempre